¡Buenas noches! 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 ¡Batimos récord en cambio de ropa! Muy bien, muy rápido. Bueno, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches, gracias por dejarnos compartir estas últimas horas del año 1992. Y tal vez las primeras del 93. En este programa aquí lo hemos llamado Buenas noches Año Nuevo. Quisimos llamarlo... ¿Cómo le íbamos a ponerse el nombre? Y que fue. El año viejo ya se fue, pero preferimos este nombre. Queremos agradecerle su presencia y agradecer también la invitación que nos hizo a su casa, Eliseo Salazar. Bienvenido Checho, bienvenido Álvaro, bienvenido Andreita, bienvenido a todos. Queremos invitarlo a ustedes en la casa, que nos acompañe. Vamos a tener musicales, vamos a tener las tradiciones que en muchos países se usan para la noche vieja. Esperando el año nuevo, porque también le iba a poner así, esperando el año nuevo, pero al final le pusimos Buenas noches Año Nuevo. Así que vamos a tener musicales, tradiciones y humor también. Y con la confianza que nos están acompañando como lo hicieron todo el año 92, y tenemos la plena seguridad que también van a seguir acompañando los programas de Canal 13 durante el año 93. ¿O no, Andreita? Sí. Te salió serio. Te salió como locutor. Claro. Es un gusto tenerlo aquí. Es que los nervios también. Curioso que no tenga pituto hoy día. Sí. Qué raro, ¿ah? Bueno, pero en todo caso... Lo bueno es que vamos un poco a entrar también en la casa de algunos amigos que nos van a contar qué están haciendo durante el año nuevo. Nos van a enviar saludos. Y el primero de ellos... ¿Ya tenemos saludos ya? Sí, tenemos saludos, por supuesto. Es un hombre que yo personalmente admiro mucho. Recibimos el saludo del presidente del Senado, el senador Gabriel Valdés. Ah, qué raro. Deseo a todos un feliz año nuevo. Que todos tengan una gran felicidad porque sé que este año va a ser mejor que el pasado. Para todos. Chile va avanzando y con él todos los chilenos. Y espero en el paz también en el mundo. Ahora, ¿qué pasó en el Senado este año? Muchas cosas. Pero le quería contar una anécdota curiosa. Estaba yo en mi oficina y de pronto se acciona todo el sistema de seguridad, que es muy estricto. Me van a llamar, bajo con los carabineros, se le decan, me dicen hay un personaje extraño en el Senado. Es un personaje alto, con sandalias, vestido de amarillo y rojo, con grandes túnicas sueltas, pelado, cara pálida, que ha ingresado al Senado sin que nadie lo viera y ha entrado aparentemente en un baño. Qué raro. Dije yo, ¿quién será una aparición, un disfrazado? Bajamos todos. La seguridad se activó, timbres, carabineros por todas partes. Abrimos la puerta y sale de ahí el Dalai Lama, un personaje fantástico del Himalaya, a quien se trata de santidad, con gran extrañeza a los carabineros. Dios, yo también tuve que tratarlo de su santidad, es un hombre apacible, es un santo, cuyos antepasados tienen miles de años. Pero fue una aparición que despertó una gran preocupación en la seguridad del Senado.